Este panal de abejas se encuentra en la carrera 34 del barrio Gaitán. Los habitantes del sector aseguran que el enjambre representa un peligro para quienes transitan por la zona. Ese panal llegó ahí ayer el lunes a las 11 del día y a esta hora se han hecho reportes a los bomberos y no han llegado y ya van a ser las 6 de la tarde, o sea, 24, 30 horas después y nadie ha venido a solucionar el problema. Además de ahí, eso es un paso obligado de estudiantes o de la comunidad en general, no hacen caso. Entonces miraremos, miraremos a ver. Quemarlas yo no lo hago porque eso no se puede quemar porque sería deteriorar el medio ambiente porque hasta las abejas están protegidas. Entonces ahí vamos a ver qué pasa después. Agregan que requieren de la atención de los entes competentes para atender la emergencia. Hasta el momento no ha habido eso y ojalá no lo haya. Pero entonces sí hay preocupación porque las abejas son animales supremamente letales. Entonces vamos a esperar que suceda algo. Ellas están ahí calmadas, pero ellas tienen una, no recuerdo cómo es que se llama eso y ellas en cualquier momento van a agredir a las personas. El sitio donde se encuentran los insectos es un paso peatonal.